Y aquí comienza la aventura Hola que tal, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69, nuestro canal de Youtube Muy contentos de empezar esta aventura llamada In Shock In Shock, cada día un estilo diferente, Jorge Carvajal te invita a disfrutar el programa que lo lanzó a la fama Roque, Roque Carvajal, que junto a su madre Gigi y a Felipe Cruz, el Philip, han hecho de In Shock una sana costumbre Al hacer transmisiones en vivo todos los días a las 2 de la tarde, en el canal Productora 69 Hoy en Shock y solo gracias a ti, se ha convertido en una referencia en los espectáculos Gracias a ti y solo a ti, pues nos has acompañado en viajes, pijamadas, cursos, fiestas y en nuestros programas grabados y en vivo Gracias Fíjate que nosotros, escarbándole por ahí, pues logramos tener una de las canciones de Don Lupe, cantada por Don Lupe Pero eso no es todo, voy a contar la historia Esta canción que vamos a escuchar a continuación, Don Lupe Aguilera Valadez la grabó Pues Jesús Salas, el cuñado de Juan Gabriel, me contaron de muy buena fuente que no lo dejan entrar a Estados Unidos Porque tuvo un problema de lavado de dinero hace 6 años Todo el mundo se está peleando por la herencia de Juan Gabriel y que si le dejó y que si no le dejó y que las casas Pues resulta que hay un heredero que mira, nadie lo ha mencionado, nadie ha dicho nada y está feliz de la vida viviendo en Cancún Fernando Colunga, tienes tu novio gobernador y se lo trae en helicóptero Nos vamos a morir mi amor en el mar ahogado, si mi amor, ay no Nos vamos a morir mi amor en el mar ahogado, si mi amor, ay no Ay que linda de estar la tía, bueno y la mía la pita Bueno, pues que un día, este, habla ¿no? y entonces contesto el teléfono y dice ¿Qué pasó hijo? ¿No está tu madre? Y le digo, ah sí, permítame, este, ¿quién habla? Y dice, tu tía la pita, pues ¿quién más va a ser? Ay sí, pues sí tiene razón Y entonces me dice, eh, ¿y qué hijo? ¿sigues metido ahí en los espectáculos? Y yo, ah sí, yo algo, ¿por qué? Pero yo así, ¿no? Tú en la mena En linda Y entonces me dice, no vistes, no vistes a tus primos ahí en, fuera de la ley Y le dije ¿Cómo fuera de la ley? Ah, y del programa este de, de No, yo pensé que, dije, pues yo creo que ya son reporteros, ¿no? Yo hasta los envidie, dije, ay hijos de la frecada, esos maleantes ya mejor son, este, reporteros que yo, ¿no? Y le dije, no, ¿dónde salieron o qué hicieron o qué? Dice, no, pues ¿no ves que los agarraron vendiendo facturas falsas? De carros ¿Qué pasó, hijo? Eh, oye, este, ay, ¿cómo te has pasado? ¿Cómo has estado? ¿Y ahora qué te dedicas? Y ya te empieza a preguntar, bueno, ya le cuentas, ¿no? Y le dice, si tú No, ahí que me fui a meter a un terreno Ay, no, qué horror Se fue a meter a un terreno A un terreno Porque es paracaidista Ah, se fue a invadir Pues, ¿qué crees? ¿que era falsedad? Es verdad, Lapita Y de una vez lo digo para que luego no me saquen mis trapos también Que la familia escondida Va a terminar el colmo, el colmo Y ustedes dirán, ¿cómo está México? La tía Lapita La paracaidista La que además agarraron a los hijos, este, con, con, con papeles chuecos y no sé qué tanto Bueno, pues resulta que uno de los hijos, este, el gordo Trabaja de policía Uy Defendiendo a la humanidad de las, ¿cómo decía? Ando en contra de la delincuencia Ah, no, ya Ya se empieza por tu familia Andaba esposado ya Ay, mis hijos Dijo, no, mejor hablo por teléfono Esta hizo como los artistas Oye, escúchate el grito de la llora también Ay, mis hijos Oye, ni voltean Casi me desgarro ya Los cinco y no, qué feas Camina derechito, derechito Así como va derechita, derechita La mujer, así se siguió Pero estás Ay Ay Pues el asiento Ay No Fíjate que esta pata Que no me soba Dios Ay 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 Ay, pala Ay, no Ay, no Ay, no ¿Cómo creen que yo voy a hacer eso con un hombre? Ay, Dios mío Como les voy a contar de mis tías las que tienen placonas Tengo tres, en realidad Mira Una Cada una va adoptando como un estilo Para no ir al dentista y gastar en la placona En el cambio de placa No Entonces Una La que tiene chimuelo Este, acá todo Miren, tiene así Como cuatro, cinco, seis Así No tiene Pero se trata de tapar Entonces se hace cuenta Está platicando contigo Y está todo el tiempo así Madre, te amo Te amo, madre Y ya le dices algo chistoso Ay, tú siempre diciendo cosas tan graciosas Esa es una La otra trae la playa Ay, la otra es millonaria Millonaria pero coda hasta la fregada Prefiere gastar en otras cosas que irse a poner el placononón Trae el placononón pero sin pegamento Ay, José Ay, tú qué cosas dices Se mete la lengua acá En el hoyo Oh, en el paladar Paladete Pagarrada Ay, José No digas esas cosas Y eso es cuando se carcajea Cuando se carcajea Y el otro Que es primo Le dicen el pollo No Fíjate, el pollo no está tan de mal los bigotes No está chimbuelo Está jovencillo Pero, pero a ver Por codo no va y se pone Pero el problema de él no es aquí enfrente Es de aquí Palado Ay Así como Se peina de raya en medio Y entonces Él ve a mi papá y le dice Y ahora yo le dice Y le dice ¿Qué pasó, tío? Y ahora Son de el alcohol y el gany Y el Jorge Para taparse el hoyo No es más fácil ir al dentista Un día se va a morder la lengua Y hasta el trozo le va a aventar a mi papá en la cara Mira, ¿cómo crees que? ¿Qué pasó? Te han carajo Esas son tres maneras diferentes de usar la placa Como Dios manda, ¿verdad? Sin tener que ir al dentista O ponérsela bien como tú O tú Saludos, Flor Rubio Es el momento de poner sombras Cálmate, Lucerito, tú Ahora sí canta Sombra aquí Sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate Y mírate Ese falco pedazo De tu lado izquierdo Por la nariz Por el cachete ¿Y yo? Ay, tú ya pareces Shrek Ay, sí pareces Shrek Y tiona Pero mojalo, don Jorge Ponle agüita Tierra, me gorda Tierra, ma Brinca hacia atrás Brinca hacia atrás Ay, cómo es tan buena Vela Ay, mi pantalón Salió, madre Y además con los mismos pies Se los puede quitar, ¿verdad? Ay, sí No, los mando Ah, sí Ay, joven Así es más inútil Ay, está lavando los pies Era como Cleopatra La pata metió la pata Pero a esta le gusta que la bañen con leche de burro No de bruna Pues ahorita que piense Marco Y de una vez me enjuagas todo Marco Y aquí Ay, espérate que pisando Tres, mira Un tres Un cocodrilo Un cocodrilo Pues si me puedes subir de la otra lanchota más grandota Que no me puedes subir de esta Ay, ay Pues no Le vas a ensuciar a Marco Espérate Lord Tienes que empoderse de los pies Ya Jesús Un golpecito Así Bueno Llego Y pues la vi baile y baile Y como loca No dije hasta en lugar de trabajar Ahora no echando cumbias Pero No, pues me sacan a bailar los malos Yo creo le pagaron Cuando siento un jalón tú Dice Ven para acá Córrele, córrele Y entonces yo volteo Y era la productoría Y digo ¿Qué? Córrele, córrele Dije Ay Dios mío ¿Qué estará pasando? Ya está sonando la alarma sísmica ¿O qué quijo? Y me subo ¿No? Pues subo Ves que había dos escaloncitos para llegar a la pista Me subo Pues no de repente me avienta así Y empiezan a bailotear Ya tenía ahí una clienta Cuando yo vi a la otra Ya estaba la otra Dije ¿Y ahora qué hago? ¿No? Pues dije Pues voy a echar cumbia Porque yo creo que es lo que quiere No, no Dije Pues una no es ninguna A nadie se le niega Y yo ya bien De verdad Y es cierto Ya mareado así Y pero yo seguía ¿No? Así Ya Como toda una guerrera ¿No? Aventurera Dije yo ¿No? Carmelita Salinas Y entonces de repente oigo aplausos Y dije Ay yo creo que me estoy moviendo muy bien ¿No? Y hasta seguía Hasta le eché más ganas No Pues que volteó el ojo Y era el Philip Ya estaba yo Y entonces veo al Philip Y así miren Agarrado Quién sabe de quién Y le hacía Ay dije Pues eso mi reto Ese es mi ritmo Bailando Ay no me pases a fregar Productora 69 y en shock Es un programa posicionado en países como Colombia Ecuador Perú Estados Unidos México Y el resto del mundo Algunos de nuestros videos Rebasan los millones de vistas Productora 69 Ha rebasado los 100 mil suscriptores Un aproximado de 10 mil suscriptores mensuales Y esto es tan solo el inicio Esto es En shock Tus manos son preciosas Son grandotas Me ha dicho Son Servirían para pintar Y yo Señora Una foto nada más quiero En el panel Me la puede tomar Y dice Pero por supuesto Y que agarre Y que fíjense El Filip Andaba grabando Le dice Ven Nos puedes tomar la foto A la hermana y a mi Que os vamos a tomar en el panel Y ya la española posando Ay bueno Para acabar No salió la foto Que pasa Vieja loca No Estaba loca Para que vean Que en todos lados Se da No nomás en mi familia Va a seguir estirando En grande No 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 yo Verónica y Lucía En esto Van a terminar ¿Qué pasó mi lucha? ¿Qué pasó Verónica? Diría don Diría don Perico Esto ya fue todo Para mí Ah sí Como dice Este La muerte es inminente Inminente Y sigue ahí Ay no Pero les voy a contar algo Eso lo dijo Hace 60 años Un chiquitito de ternura Y que me cuiden las heridas Para poder seguir con vida Va, Yuri Yo necesito que me quiera Que me haga olvidar las penas Y porque no me mande flores Me haga recordar malos amores Necesito que me quiera suavemente Las canicas bombochas Y el resorte Huyen el resorte Llorada Pero si ya te vi Ah, ya te vi Carne, chile mole Pozole Y ahí me tenía Es brincadeo De cantar Talía Es mucha mujer Para ti No lo traigo Por eso Chicos Déjalo ya No lo traigo No hay que insistir Por eso Tómame Amame Sin temor Alguno No me veas como estrella Se ha cerrado el telón Acaríciame Tonto Siente mi corazón Ah, ahora sí Productora Bravo Ah, pues yo puedo ir a la fiesta Que vamos a tener el 29 de febrero En Vivi A la una A las dos A las dos Y a las 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 10 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tu foto Y más Así 10 Y cuando baila Imagínense Cuando hizo Los huevos Al gusto Titi 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 De mayonesa Ay, qué horror Qué horror Que horror Dice el cielo Te molesta Cuando te gusta Por ti Mi bien Se queda de atres Quítale las pilas Señora Ay, date a respetar Como mis primas No, no vieras Cómo se daban a respetar y se las echaban En los microbuses Señorita Permítame poner su pierna aquí con todo Respeto, le decían Para que no se le cansen Blue Demon es un personaje icónico de México Miren, aquí está Blue Demon También encueradito Que está chupando Una pistola No, diga Pero con cuerpazo y todo Mira las compotas Que tiene Blue Demon Y la máscara se ve bonita Quién sabe si así estaba El también no importa No sé A ti No, yo estoy a gusto conmigo Ya cuando salen con que no importa No, dije yo estoy a gusto Yo que te puedo decir Ay, aunque no estés a gusto Nadie se ha quejado Nadie se ha quejado Si eso es para que uno se queje ¿Alguna vez has hecho esa dieta de la reina? Ay, yo pensé que de moverla Yo nomás hago Sa, 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 yakuza Ay, sobre todo Me saqué más aplausos etter15 kargatáééééééééééeréééééééééééééééééééééééééééééééés Viele a janejééééééééédéeééééééé de J' böyle sport, かle a moedelé porque ebude hopes a moverse a skinnier to Ghie إن shit storms v ao normal seré $20m chi news 에� ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. ¡Qué año! ¡Tan terrible! ¡Lleno de donativos! Te hubieras acabado el sudor con los dólares que te mandan. ¿Pero has visto cómo sale? De verdad, yo... Yo me he visto muy feo. Yo no digo que no, pero nunca saldría. Pero hay fiores, Eddie Small. No, pero yo no saldría nunca con... ¿Cómo te dices el gurú de la moda? No lo entiendo. Yo prefiero la de Urge de Pati Navidad. Urge. ¿Te acuerdas de esta canción? Que urge un amor que encuentre rápido. La pobre no ha agarrado. De aquella época yo me acuerdo, por ejemplo, el maleficio, ¿no? Que fue con Ernesto Alonso. Oye, lo que pasaba en el cuadro cuando volteaba a ver el cuadro ese feo. La historia, ¿no? Acuérdate que salía Teodora, la bruja. No, yo no me acuerdo cuando le hablaba al cuadro. Ajá. No, ¿y cómo se paraba a don Ernesto Alonso? Le decía... Vale. Le decía... ¿Te acuerdas que le decía? Vale. Ajá. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Así se ponía. Y estaba bien buena. Es un alma en pena que va... ¿Cómo? ¡Le condena! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Dicen que cuando terminó la doña de leer la carta, ¿qué crees que hizo, Filip? ¿La rompió? ¡No, no la rompió! ¡Uy, igualado! ¡Lelo! Pues si no estás viendo que después de... Bueno, a lo mejor la pegaron. ...la estamos viendo. ¡Ay, no! ¡No es la original! ¡No! ¡Quien friega le marcó por teléfono! ¡Salía! ¡Eres tú! Y la otra... ¡Ja! 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 de Acapulco? No, la de Tito, la de niña, ¿cómo vas, niña? Yo te quiero más que mis ojos. Te quiero, te quiero más que a mis ojos. Más que a mis ojos, ticero. Y Vale que contesta una mujer y dime, ¿vale? ¿Quién está del otro lado? Entonces le dijo, soy Isa, soy Isa, la hija de Isabel. De la tomadillera. Y que se te ofrece, preciosa, que le dijo puedo hablar con mi madre. Espera. Y se fue la mujer. Y después regresa. Bueno, dice tu madre que estás en un programa de televisión y ella no puede hablar contigo ante las cámaras. Cuando salgas o cuando puedas, vienes a verla y podrán hablar, ¿vale? Adiós, bye-bye. Que le cuelgan así a la pobre mujer. ¿Sabes qué deberíamos de hacer un día? Deberíamos de seguirnos. ¿Cómo seguirnos? Sí, desde la tarde, a ver, hasta qué hora aguantamos. Hacer un maratón hasta las seis, siete. Ay, ya hasta que ya no haya nadie. Yo sola como perra me da el ataque. ¿Estás viendo? Imagínate nomás. Y así con dieciséis mil o dieciocho mil, digo, ahí son bien poquitos. Imagínate. Hola. No, no, no. Y a mí me cuesta mucho trabajo la soledad. No. En YouTube. Ay, ¿cómo le hará la doña? Con salsa. A ver, tú dime, ¿cómo lo va a querer? ¿Cómo va a querer su tlacoyo, señorita? Doña, está la doña. Ahí, perdido. Doña, ¿cómo va a querer su tlacoyo? Con salsa. Con salsa. Ya no debe ser así. Con salsa. Con opales. ¿Qué más le? Ay, tú te imaginas a la doña. Fíjate lo que es la personalidad de una, de alguien, ¿no? ¿Tú te la imaginas pidiendo unos tlacoyos? Sí, se los ha de haber echado como uno de haba y de... Llama uno de frijol. Sí. Llama uno de haba. ¿Tú crees que no? Uno de requesón. Así lo tenía yo antes de la operación, pero ya después se ve divina. No la pases a fregar. Pero nunca tuve esa melenaza. Sí, mira, parece el don Alejandro. Ándale. Oye, si vi una foto del don Alejandro que subió. No digas. Qué rojo. Parecía doña Lucha, ¿no? El don Alejandro. Oye, el don Alejandro, ni cómo diga, como dicen normalmente las señoras ya grandes, ¿no? Uy, me hubieras conocido en mi juventud. El don Alejandro, ni cómo. Le sacan sus trapitos al pobre. Ay, no, qué horror. Yo sí lo vi. Dije, ay, doña Lucha, el don Alejandro con sus... Hermana, hermana, no estés de fea de modo. Ya compórtate, hija, con salsa. Vas a querer o no vas a querer. Cuando ustedes ahora me pidan que el con salsa, que la hermana, que el combo, bueno, pues resulta con que este, les tengo la propuesta pandemia dos mil veinte. Oh. Mira tú. Sí, Filipo. A ver. Hoy lo comprobé. Y entonces estoy, Fernan, Fernan, Fernan. Y nada, que no venía, nada. Bueno. Ya en otro. La mamá le da risa, pero no viene. Lelo, bobo, y do. Bueno, pues tengo la propuesta del dos mil veinte pandemia. Miren, escúchenme, vamos a decir Fernan. Fernan. Ya oyeron, hermanita. Cambia. Se me hace la voz, varonil. A ver. Mira. Fernan. Fernan. Esta es la versión pandemia, ahora un con salsa, mira. Con salsa. Con salsa. Ah, no, si cambia, no, no, yo pensé que era el Vicente Fox. ¿Cuál es el popurri de con salsa? Con salsa, con queso, con opales, hermana, 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 verde o roja, verde o roja. Oyes, no te vayas, mendiga, te esperas, te esperas. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No, pero me gusta vacancia. Yo te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Pero el caso es de que su nota es de que se comunica con los extraterrestres. Sí lo creo. Sí lo creo. Pero pues me hubieran sacado a la productora que se comunica más seguido. No. A más vida a la pobre. No, 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 mira, Miguel Río se comunica, la productora vive con ellos. Ahí está más canijo. La productora va y viene. Ahí está más canijo. De todo y con todo. Por si no lo sabían, por si no lo sabían, la productora tiene hasta su licencia para manejar este, naves espaciales y todo el rollo. Hoy su visa y pasaporte como Laura Bosso para Acapulco, la fila productora para Marte y para Plutón. Hola, ¿qué tal amigos de Enshock y de Productora 69 de Papá Rayo? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy en esta pijamada especial, una pijamada pues de terror porque vamos a tener cosas muy terroríficas. que me acabo de enterar y que ahorita les voy a contar. Pues vamos a cambiar de tema y ahora vamos con otra cosa más terrorífica. Esto sí está para, bueno, se van a quedar Fritz y ahorita lo que les voy a enseñar. Fíjense, les voy a contar. Resulta que ya ven que les digo que en estos tiempos de este, pues estar aquí encerrado todo el día y nomás hacer algunas cosas y demás, pues ya no tienen, no saben ni qué hacer. El caso es de que yo seguí revisando mis álbumes, ¿no? Ah, porque andaba buscando la foto de lamentada tía Pita, ¿no? La tía Pita y ya la encontré. Allá no me busque, busque la foto. Se las voy a enseñar. Ella es la tía Pita, la que decía, miren eso ya. La que, la que, eso es de hace 30 años, 40, no sé cuánto. Ella es la que, la que le decía a mi mamá. ¿Qué pasó, Licha? No, si un viejo está bien pinche payaso conmigo, que porque me metí en su terreno. Decía, muy enojada, ¿no? Esa es la tía Pita, que también se hacía frijoles refritos, como pueden ver, no crean que era así de China. Ahí estoy yo. Sí, una chiquilla, muy bonita, muy finita, miren, como pueden ver, miren. Ahí estoy yo y mi hermano el pelón, abajo el que les conté que se murió. Ahí estamos los dos chiquititos, ¿no? Imagínense, los dos estábamos chiquititos, recién, recién creciditos. Bueno, entonces dije, pero de qué es, de qué es, miren, les voy a enseñar la foto completa, para que vean. Fuera, eran, yo creo que, como una fiesta de disfraces, disfraceso. Ah, no, eran unos 15 años, ya vi bien. Miren, mi papá iba del buqui. Ay, no, que, ah, no, de Joan, don Joan Sebastián, mira. Ay, si se parece tú. A ver, cánteme la de, este, la de secretos. Luego, mi mamá, aquí, ahí estaba bien gordita, mi mamá, miren, era papadona que traía, también los frijoles refritos que se fue a hacer, y el vestidad, ha sorrentado, yo creo, verdad, pero miren, la de los 15 años, quién es, quién es, quién es, se los voy a decir, quién es. Que era que fueron los 15 años de la productora, miren, yo bien chiquitilla, y ella ya era la productora. Y miren su gorro de bruja, ¿ya vieron? Ah, pero se lo hizo su madrina, que la presumían que porque era la vestuarista de bellas artes, ay, no, pues yo creo que le faltó mucho a la pobre madrina. Miren, no, espérense, entonces resulta que fueron sus 15, ah, pues ahí fueron los 15 de la productora, ya me enteré, miren, ahí está, miren, ya vieron cómo estaba para llorar, bueno, si ahorita está para llorar, ahí estaba peor, hasta congiote, miren, como que se le manchaba mucho la cara, con el sol que no le aguantaba, como venía pepino y rábano en aquel tiempo, miren, los brazos giotosos, ay no, que fea la productora, ay, bailando el vals, eh, miren, eres tú, mi príncipe azul, que yo soñé, y ahí fue donde aprendí a gritar el bravo, bravo, ¿qué quieres? que contestes con videollamada, no voy a contestar, ¿cómo andará de fachuda? que no quiero, ¿qué no andas con tu vestido de 15 años, productora? pues no, el que te hizo tu madrina, la de Bellas Artes, oye, pero qué historia, ya les platicaste, si es cierto, no es cierto, te hizo el vestido de la de Bellas Artes, o no? sí, fue la de Bellas Artes, pero es que ya ves, mira, aquí vamos a poner algo muy en claro, ya ves que dicen que son vestuaristas, pues sí, ya te dejó una chicha arriba, y la otra abajo, no, es que no tenía casi chichita, ah, no, pues te hubiera metido unos, este, ¿cómo se llama? algodón, unos globos, y luego, este, tus chambelanes, ¿a cuántos te andabas comiendo? ay, no, ahí ya exageraste, porque no, no fueron todos los que dijiste, ah, no, ¿cuántos? no, nada más uno, ay, sí, uno, y al peor, creo, al más fregado, no, era el empresario, ah, el codo, ¿verdad que era bien codo? sí, la verdad, sí, pero sí tenía, sí tenía, no, pues sí, por eso tenía, porque no comía, sí, porque siempre decimos que tenemos tres años en el show, si tiene seis años, seis años, y están los videos, dice, ¿cómo seis años? ah, pero eso es lo de radio, los del 2014, los videos, los videos de los 2014 que están ahí, por ahí, ah, pero tú estás viendo otro canal, otro canal, yo creo, es que hay otro canal, que se llama en shock, porque hacíamos, hicimos un tiempo radio por internet, este, pero ahí, mira, ahí tenía que pagar, nos cobraban creo que mil pesos, este, mensuales, o algo así, no me acuerdo bien, pero para mí, pues era un dineral, ¿no? y aparte teníamos, ay, ahorita les voy a contar eso, que teníamos que ir hasta no sé dónde, y ahí íbamos en el camión, ay, no, una cosa muy, muy fea, y aparte casi ni nadie nos oía, entonces yo siempre me gusta sentarme en la ventanilla, para ir ahí viendo, y aparte iba yo checando las notas, ah, sí, porque tú siempre, iba muy, muy, obviamente no tenía, no tenía smartphone, ni nada, o sea, yo las iba checando, porque compraba todos los periódicos, el puesto, y ahí iba, por mi periódico, así pasándole, así pasándole, entonces ahí iba, bueno, y yo, cuando de repente, imagínense hermanita, y estoy hablando, yo estoy así, ¿no? aquí la ventanilla, ¿no? y estoy así, no sé qué, hagan de cuenta, esta es la ventanilla, y yo escribiendo y todo, cuando de repente me hacen así, mira, ay, 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 ay Dios mío, ay, productora, yo aquí con mis gritos, ¿no? Y que entonces, hermanita, cuando yo volteo a reclamarle a la productora, porque pensé, que había, hagan de cuenta, cuando uno le hace así, ¿no? Que das el codazo, y que me había pegado, ¿no? Yo fue lo que pensé, por lo que sentí del trancazo, oigan, la que está así en el, en el video, me quedó, yo volteo, oye, ay Dios mío, que me quedo muda, miren, la productora, cuando yo volteé, que venía a mi lado, sentadita normal, la productora, miren, así estaba acostada, y así miren, ¡ah! 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 Como loca, entonces yo la vi, y dije, ay Dios mío, ¿qué será tú esto? Y dije, ¿ahora qué pasó? ¡Ese hijo de tu chucha madre, que no sé qué! Y entonces, yo, yo no entendía nada, nada, y de ahí ya que todas las veces corrían, y todo, hermanas, en pleno camión, y el camión caminando, ya que se había parado, y entonces volteó, gracia en la silla, creo, y entonces volteó, y no veo al don Alejandro, que ya está en los asientos de atrás, encima de la gente, trompeándose con otro, ¡híjate! Así, luego le volaron uno, lo estamparon en un tubo, y luego hay regresa, y luego, no, yo lo jalé. La productora se paró, bueno, la productora, fíjense, se están trompeando, ¿no? Así que se están dando, y no sé qué, y el don Alejandro, ¡ah! 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 Madre, que no sé qué! Y llega la productora a defender, pues no se para a defender al don Alejandro, y lo agarra así del pescozo, ¡Alejandro! ¡Alejandro! Y el don Alejandro, nomás levantaba las patitas así, ¡sóltame! 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 Y el otro dándole patadas al don Alejandro, ¡ay no! Me dio un coraje, hermana, yo con mis periódicos cargando, y mis manitas, así, y entonces, yo gritándole, ¿y ahora por qué se están dando? Nadie, nadie me pelaba, hermana, pues estaban, seguían ellos, ¿no? Y la productora seguía dando patarras, y gritando como loca, y entonces, este, que agarro, y que le digo, con permiso, con permiso, y que me voy pasando así, ¿no? Entre los escombros, y que le toco al camión, ¡bajan! Y ellos dándose, y la productora seguía dando patadas, bien feo, y todo, y entonces, ya se paró el camión, y le digo a la productora, ¡bájate, ándale, vente ya! Don Alejandro, ya baje, y el don Alejandro seguía, ¡ay no, una cosa horrible, hermano, y va para abajo, y todavía grita el de arriba, ¿no? El que se tropeó, con el que se tropeó, él le grita, ¡órale cabrón, no le saques! Oye, y llegamos ahí a la estación, y estaba cerrado ese día, todavía no había llegado los huevones esos, y entonces, ahí vamos, ya yo, yo no les hablaba, dije, ahora que se soben sus trancasos, y ahí voy, y entonces, dice la productora, pues ahora no han abierto, ¿qué hacemos? No sé, pues agárrense a trompones, ahora ustedes, me dice la productora, ¿y si vamos mientras por una torta de tamal? Bueno, me parece bien, productora, convencido, vamos, y vamos a irse y platicando, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Y se nos echaba una torta para el susto, ¡ay no, hermanita, puros desfiguros! No, 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 uno no gana para, puros vergüenzos. Pero eso sí, cuando empezó ese día, el programa este, este, ya saben yo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, así que empieces un día maravilloso a nuestro lado. Como el de nosotros. Yo como Walter Mercado, no la fría que en hermanas, no, no, no. Bueno, eso fue, no, de esas cosas pasamos ahí. Este, pues el día de hoy tenemos invitados especiales, uy, que son rete a menos, ¿vieron? Miren, véanle las caras. Vean, sí, no, que, pero de veras, qué cosa más bonita. Tenemos a la productora, ¿cómo estás productora? Hola, muy bien, buenas noches, buenas noches hermanas, a todas, muy buenas noches. Pues ni tan buenas, pero ahí vamos. También está el Fernan, Fernan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás George? Buenas noches. ¿Cómo estás Rose? Alex, buenas noches. y está el don Alejandro ahí también, en su discoteca. Buenas noches. Discoteca del año. ¿Cómo están? Oiga, bueno, pues ya el Fernan ya se fue, ni modo, ya valió gorro, mira. Fernan. ¿Me escuchas? Pues sí, pero no te ves. La imagen. Ahí lo que estoy checando ahora que va. Qué suerte, quién sabe qué le movió. Resulta que era el hijo del mero mero de la policía. Ándale. Era el comandante Tortillas. Era la comandanta Ramona, y entonces la don policía, bueno, casi se nos desmaya, y ahí dicen que se le subió la presión, el azúcar, que empezaron a echarle aires, que ya la que querían encuerar era a la doña policía, porque obviamente, pues no se esperaba que el hijo estaba, andaba empelucada con el hombre ahí, metiéndose en mano. Bueno, pues que dicen que ya que lo recuperaron, porque aparte sí se puso mal el señor, imagínense nada, porque aparte, pues hubo la reacción, hubo quien gritó, y todavía la hermana le grita, perdóname papá. Pues peor, peor de la cosa, ay no hermana, te hubieras hecho tonta tú. Me mejor ellas, George. Me mejor ellas agarraron a un hombre que yo, fíjense. Y eso que yo estaba muy bonita, muy acinturada, muy piernona, y muy culona. Sí, Fernando. Como que algo falta, mi hermano. Prefiero quedarme incompleto, en tres cuartos, ni te apures. Ni creas que me preocupa mucho, Fili, pero bueno, oigan hermanitas, pues aquí en Enchoc, siempre ha estado una escandalosa, argüendera, pleitera, este, corrientita, ¿no? Celosa. frescos, celosa, sola, bueno, vieja, todo lo que ustedes quieran, pero miren, así la queremos, nada más ni nada menos, que a la productora, Rosy Mendoza. Esa soy yo hermanitas, aquí estamos para celebrar ese cuarto aniversario, que tanto trabajo nos costó, de veras, y nos sigue costando. Ay, creo que ya nada más al 4, 1. 4B. Pero yo aquí muy feliz de estar aquí con todos ustedes, de estar con el Phillip, que no tenía, ya teníamos tiempo sin estar juntitos, mi querido Phillip, con el Fernan. Rose. Tú sabes cómo se te quiere mi Rose. Oye, fíjate, yo cuando, cuando me dijeron, oye, pues igual hay chance de entrar en shock, que no sé qué, que no sé cuándo, y yo escuchaba que decían la productora Rosy Mendoza, yo decía, será la de la cinturititititita. Sí. Yo, yo pensé, mi Rose, yo, yo, yo dije. No te encontraste. Cinturitita. Pero mejor me hubieran dicho, es la de los hombros amplios, ahí sí, mi Rose, pero yo pensé de verdad que era así. Sigue, sigue. Ah, mi Rose, Mira que yo soy talla M, igual que tú. Mi Rose, eh, mira, es talla M, y te lo voy a demostrar, a ver hijo, chécale, no vaya a ser E o L, que dice ahí. XL. A ver. XXXXXL. Ay, ni tiene etiqueta tú. Ay, primero compro las con las que le ponen talla tú, no la friegues, sus piratas, Filip. Compra de las que les contan la etiqueta. Te voy a mandar una del Roqueca. Ay, no, 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 pues ya hubieras sacado tú, tú, ya hubieras sacado la línea de ropa en shock, no, que también te tardas, ya compraría yo ahí. Pronto, ya verán. Pero pues no hay de dónde. Aunque miren, esté mudo, este, se ponga de repente muy sexy, que de repente muy juvenil, de repente trae el pelito ahí medio parado, todo lo que ustedes quieren, hermanas, pero aquí con nosotros siempre está don Alejandro. Don Alejandro, que aparece. Ahí está don Alex. Flaco, geroso, cansado y sin ilusiones, mi Alex, bienvenido. Gracias, bien, bien, aquí andamos, mira, muy felices de cumplir cuatro años de este maravilloso proyecto, que pues nos ha dado muchas alegrías y muchas, muchas satisfacciones. Sí, también muchas, muchas lágrimas. Muchas lágrimas también, claro que sí. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto aniversario de show. Don Alejandro, ahora te ves como muy flaco, ¿qué te pasó? Ya te está acabando la productora. Ya, ya me pasó a fregar aquí. Ay, desde el mundo. Mira, la productora se ve así, don Alejandro. frondosa yo, no, mira. No, jacarandosa. Ah, sí. Milagro. Sobre todo. Oye, si doña Irma Serrano, que más o menos andaba por tu edad, mi Rose, se embarazó. Cálmate, ya vamos a empezar. Vas a tener un patito. Tío, pues vamos a empezar como todos los días saludando a la gente, leyendo sus mensajes, porque además el Fernan los tiene que ir apuntando los donativos o los miembros que se van integrando para el sorteo de al ratito. Entonces, miren, vamos a empezar por, a ver, Filito, ¿a quién tienes? A ver, espérame, espérame. Belém. Ay, Dios mío. Sí, yo estoy igual. ¿Belém qué? Belém Rico. Ah, Belém Rico. Que me olvidaba que aquí tengo a mi gárgola. Soy Ana Batisteli. María, a ver, Fernan, 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 apúntale, apúntale, María Higuera, dice, bravo, yo lista, puesta apuntada, saludito, Gigi, dice, ya voy por mis baratijas, ¿qué más? Ay, truena por allá. Ay, ¿qué le estás tronando ahí? Te está moviendo. Yo estoy moviendo el volumen. Ya son los de Nail Estudio, nuestras hermanas de Joaquecitos Nail Estudio, muchísimas gracias. Ay, Nos mandaron un rojo, pero rojo, 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 rojo. gracias, gracias. Felices cuatro años de InShok, les deseamos larga vida para todos, todos sus canales, y gracias por alegrar nuestros días, los queremos, bendiciones, yaquecitas, gracias, hermanita. Gracias, gracias, gracias. Y ustedes también van a participar con los cursos. Apúntale también, por favor, Fernan, Alejandra Guerrero, porfa. Ya está, ya está. ¿Ah, ya? También el. El. Felicidades por su esfuerzo, trabajo por mantenernos informados, pero sobre todo que nos alegra nuestras vidas. Gracias, hermanita, muchas gracias. gracias. Nora Varela nos acaba de escribir y dice que nos quiere mucho, que están, estamos siempre en su corazón y mandó un donativo también. Te mandamos besitos, muchas gracias por estar siempre con nosotros y por apoyarnos con tus oraciones con los ángeles. Gracias, gracias. Gracias, Aurora. oigan, ahorita seguimos saludando a la gente, pero dijo el Filip que íbamos a contar. Ay, llora yo. Pues miren, yo la anécdota que les puedo contar fue el primer día que empezamos en shock. ¿Cómo lo recuerdo? Ay, hermanitas, casi llorando. ¿Por qué tú? A ver, no tenía ni palmetro tú, Filip, ¿crees que no iba a llorar? Fíjate, en cuatro años, tú me cambió la vida. Esto es cambiar la vida. Pero después no cuánto trabajar, de su creación personal mejor. Mejor que, mejor que te inviten al minuto que cambió tu vida. Pues a total. Ay, que vaya el diablo y que venga Jesús. Ya te hay aplastada en el silloncito tú. Pero le pones un banquito porque no, si no, no lo vas a alcanzar a ver. Unos ancos. Cuando me diga, cuando me diga el amor, cajete, ¿en qué minuto cambió tu vida? Debo decir, en el minuto en que puse mi boleto del metro y me dirigí a grabar mi primer programa. Oigan, hermanitas. No seas payasa, no llegaste en metro. Ay, bueno, pero el carrillo estaba peor que el carrillo. El metro, no te hagas. Luego, luego la fantocha. No. Hasta me dijo, oye, préstame un dinerito. Y lo que te hagas, lo que te hagas, no, no. Oye, pero, pero, pero mira, ahora sí ya le haces el feo al metro, pero sí viajabas en metro. Ay, yo sí, me trae muchas veces y agarré, no creas que no, y luego me daba mis repegoncitos. Ay, ay, con permiso, con permiso, con permiso, ya voy a bajar, ni tenía que bajar, hermana, pero con permiso. Si eras de esas cuscas tú. Pues sí, ay, Fili, tú no. Mano larga. Mano larga. Fili se de repente pasaba y le daba así, mira, una hace la mano como, como así, para que roste. Como cucharita. Como cucharita, pero esto es lo que pega, esto es lo que, no, al revés. Pero sí, Fili, pero no sabes que la placa que traen no es de que se la hayan caído por la edad, sino pues, caído en la edad. Así te acargaron a ganar. Y eso que ya me la cambié como cuatro veces, hermano. Así buena, buena no me salió. Pero, hermano, la verdad es que, sí, no, y no hay choro, eh, si andábamos todos bien pobrecitos, la mera verdad, cuando empezamos en shock, lo hicimos por querer trabajar, por querer ver si encontrábamos una fuente de empleo, esa es la realidad, porque nos gusta, obviamente, y porque Dios no estaba dispuesto a ir a pedir trabajo y a que me pusieran a hacer todo lo que ya había pasado hace tiempo, ¿no? Entonces, pues por eso empezamos en shock, de verdad no ganábamos ni un solo quinto, no sabíamos que es lo peor, no sabíamos si íbamos a ganar, pero miren, ¿quién lo iba a decir? La verdad es que fue muy, muy rápido cuando empezamos a ver, pues algunos beneficios, después empezamos a ver muchos beneficios, y después de cuatro años, pues la verdad es que nos sentimos encantados, bendecidos y agradecidos con ustedes y por ustedes, porque de verdad que es otra la vida en todos los aspectos, y eso pues solamente gracias a ustedes, ¿no? Después, bueno, vinieron montones y montones de cosas, sí, como dijo don Alejandro, muy buenas, y también vinieron otras muy malas, también vinieron, de verdad estuvo bien pesado, bien difícil, pero miren, finalmente si no hubiera sido por eso, la verdad es que yo no hubiera conocido al Phillip, que estoy muy agradecido de haberlo conocido, y no estuviéramos tan contentos de estar este grupo de en shock, que ahora estamos, y que la verdad es que por lo menos, miren, sí tenemos nuestros pleitos, porque sí los tenemos. No, bueno, vieran cada rato, pero a pesar de eso, yo sí les puedo decir, si tengo un equipo en quien confiar, es en ellos, nada más, no tengo nada más en quien confiar, y para lograr eso, pues la verdad es que es lo más complicado en estos casos, y bueno, pues gracias Phillip, también por haber. Ah, mi George, al contrario, fíjate que sí, hablando a título personal, si algo me ha dejado en shock, además de todo el aprendizaje George, fue haber encontrado otra familia, ¿sabes? Y te lo digo, no porque ahorita estemos aquí conectados y enlazados, te lo digo porque así se ha dado, y porque así lo hemos manejado durante mucho tiempo, no, no, nunca me he sentido yo tan, 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 tan cobijado, tan arropado, como con todos ustedes, y me refiero a todos, no nada más la gente que nos ve todos los días, en el caso de Fernan, en el caso de Don Alejandro, de Rose, que siempre, siempre está al pendiente, hasta en el mínimo detalle, siempre está al pendiente, Filipe, aguas con esto, Filipe, chécate el otro, Filipe, no sé qué, Don Alejandro, siempre también, cuando sabe que alguna situación complicada pasa por la casa, Don Alejandro es el primero que manda mensaje siempre, Filipe, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en esto? En el caso tuyo, George, bueno, mira, yo creo que ni siquiera sería prudente, tal vez decir, la, la, la cantidad de veces que me has apoyado, y que muchas veces ni siquiera, ni siquiera te, te, te lo he pedido, o, o lo he solicitado, se ha dado el, el rollo de decir, Filipe, lo que necesites, ya sabes, ahí está, y creo yo que cuando logras hacer eso en la gente, ya hablas más que de un equipo de trabajo, ya hablas más de, 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 de algo que va en lo, en lo profesional, en, en lo laboral, ya hablas de una amistad, y eso, George, no se logra ni de la noche a la mañana, ni es tan sencillo, porque, porque de pronto el, el hacer un amigo, en donde puedas tener la confianza, para, pero mira, absoluta, prácticamente para decir, mira, este es mi número de cuenta, y esta es mi contraseña, si algo se necesita, ahí está, cuando llegas a esos niveles, George, o sea, lo, lo, lo que siga, ya de verdad, es, es ganancia, y eso se ha logrado, de todas maneras, no había nada, bueno, como, estaban dos ceros, no, 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 mira, mira, ya sabía, no, mira, mira, mira como haya sido, pero, o sea, digo, ni siquiera lo sé, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, uno llega a decir, caramba, o sea, de verdad, personas como para que lleguen a esos niveles, dice uno, eso es de agradecerse, realmente sí, y yo por lo menos en ese sentido, pues me siento no feliz, lo que le sigue a mi George, porque aparte de todo, ya, ahora sí, en el tema laboral, bueno, yo creo que ninguna escuela, universidad, años de experiencia en otros trabajos, me hubiera enseñado tanto como lo que he aprendido con ustedes como equipo, contigo, Jorge, que también, cada que se conectaban con nosotros las personas de YouTube para dar una asesoría de cómo manejar el canal, siempre me permitiste estar ahí, nunca me dijiste, Filip, esto es tema privado, salte, no, siempre escucha, quédate y revisemos todo, y pues mira, uno que es Río Orejón, pues empieza a aprender también, entonces pues independientemente a la parte de amistad, de familia y de todo, en lo laboral, pues estoy encantado de la vida mi George, así es que lejos de otra cosa, pues gracias Rosy, gracias Alex, gracias Fernan y a ti, porque hoy estamos festejando cuatro años de mucho trabajo, sí, de mucho tiempo invertido también, pero de muchas alegrías y de mucha felicidad mi George, muchísimas, más de los que las personas puedan imaginarse, así es que mira, viajes, paseos, peleas también, porque también, comidas, cantidad de cosas, cantidad de cosas, de verdad que sí, desde los momentos más trágicos que hemos vivido, y que han sido muchos desafortunadamente, hasta los momentos de mayor alegría, que hemos pasado todos, y que los hemos compartido, creo yo que eso no lo pagas con nada, entonces, pues gracias equipo, por seguir aguantándome y soportándome, y pues a ver cuánto tiempo más, nos seguimos jaloneando ahí, ¿no mi George? Pues estábamos a jalar nuestra vida, ¡Bravo! 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 Cervezas de frescos, productora chico. ¡Cervezas de frescos! ¡El agua de riñón! ¡Qué horror! Pero vean, con qué ritmo lo hace la productora, ¿no? ¡Claro, claro! Yo trabajé ahí en... ¿De qué experiencia te acuerdas que hayamos vivido? ¡Ay, ya ni me acuerdo! ¡Ya ni me acuerdo, George! ¡Son tantas! ¡Ah! ¡Que ya se me olvidaron! les digo que no dejamos a llorar! Y al don Alejandro, preguntarle, ¿pa' qué le hacemos? ¡Ah, sí, hay muchísimas, hay muchísimas! ¡A ver, dinos una! Bueno, para empezar, el pleito en el camión, la golpiza esa, ¿no? Ah, si la patadiza que te dieron, no la friegues, tampoco golpiza la patadiza que... ¡Quítate los lentes, Ale! Bueno, hay otra, el día que fuimos a Querétaro, fuimos a grabar, no sé si recuerden, que también, este, íbamos rumbo al hotel, y nos agarró un aguacerazo tremendo, que estaba todo inundado ahí en Querétaro, ¿no? No, peor, que lo que estaba inundado era el hotel, donde nos quedó. Sí, yo digo, llegamos al hotel, y parecía la boca, las habitaciones... El hotel de Querétaro. Ahí nos tienen sacando las cubetas, agarrando el jalador, y las jergas, y bueno. No podíamos entrar al hotel, van ustedes a creer, hermano. Sí, no, pero parecía cascada ahí en Ugri Hotel. Como si fuera un lago, así. Hasta dentro de los cuartos estaba. Sí, no la friegues, y todavía nos dice la mujer, aquí hay unas tablitas, pues pisen las tablitas, oye, no la frugueses, es como, si apenas vengo estrenando mis primeros zapatitos, y pisa las tablitas llenas de agua, vieja infeliz, pero ahí fuimos, ahí entramos, y no nos hicieron ni descuento, ¿verdad? Que fue lo peor. No, fue lo peor. Pero si nos tuvimos que poner a barrer para sacar el agua. O peor del hotel. Y poner los tabiques en las patas de la cama, porque hacía mucho frío. Y se acuerdan que tampoco encontrábamos que cenar, y terminamos comiendo cualquier cosa que nos prepararon ahí rápido. ¿Qué nos prepararon tú? Pero estaba bueno. Carne. Era carne. ¿no? Tacos. Sí. Sí, carne. Estaba rico hasta eso. Bueno, pues estaba rico por el hambre que teníamos. No, más bien era el hambre que traíamos. El hambre que traíamos bien horrible. No, de verdad que nos pasa a cada, cada fregadera, que bueno. O cuando, este, ustedes lo vieron en el video, hermanitas, cuando el Filip se atrevió a comerse sus víboras, esas gedeondas todas carudas. Ay, no, pero qué necedad, necedad allí. ¿En dónde fue? Eso fue en, en Seúl, en, no, no fue en Seúl, fue en, en Busan, allá en, ¿dónde era tú? En este, Corea del Sur. En Corea del Sur. Fuimos a un mercado de mariscos, y miren, es que estaban las nombrices ahí dando, vivas, ¿verdad George? Dando vueltas en el agua. Pero es que en este mercado todo lo tienen vivo, o sea, no es como quien, en el mercado de este estado, que ya tiene, mojarras ahí congeladas y así, ¿no? Como tío en mojarras. Así, aquí, aquí en el mercado de la vida, ya están todas las, como mi tío. Y ya con el ojo cristalizado. Pero allá todo está vivo, en lugar de ser un puesto normal, son como si fuera, más bien son peceras, ¿verdad? Ajá, sí, todo, todo. Como una tía de pescados vivos, pues. Pero todo lo que se puedan imaginar, vivo, todo, 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 todo. Yo vi las víboras, yo vi las víboras que ahí daban vueltas y vueltas y vueltas en el agua. Pero yo desde que. Y así se revolvían, y todavía le digo, mira, yo cuando era chiquilla, tenía de esas víboras. Por comer lodo. Por comer tierra, don Alecázula. Sí, pero ahí tienen al otro bien entrón, que le digo al George, yo sí voy allá, voy a comer perro, voy a comer todo, 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 rata, todo. Y sí comí rata, pero, pero yo dije, pues es que si va uno allá de aquel lado, y te vas a ver cuándo va uno otra vez a regresar, pues de una vez aproveche, que no me cuenten. Entonces, pues ahí voy yo bien. Pero como si fuera Amanda, hermanas, díganme ustedes la fregadera. Bueno, híjole, pues yo dije, ahorita ya me las van a traer ya frititas, alzadas o algo, ¿no? Yo dije, pues ya como se cierran los ojos, ya me las paso como píldoras. Para ahí, el tema de cuando pidió de comer, les cuento, todo eso que les digo, las peceras y todo, todo, todo está abajo, el mercado enorme, enorme, lleno de estas peceras, ¿no? Y lleno de agua y así. Y resulta que ya subes las escaleras, y en la parte de arriba, es donde están como los restaurancias, pero así tal cual de mercado, ¿eh? Uno tras otro pegado, pegado, pero algunos tienen mesas normales, con sus ciguitas, y otros tienen, este, así, el tapetito, para que te sientes en el piso, a comer con tus, este, con tus palos. Y entonces ya nos subimos, y empezamos a recorrer, ¿no? Le digo, ay, vente, vamos a ver qué encontramos, yo moría de hambre, pero yo, la verdad que nada de eso, yo dije, ahorita me echo una mojarra, así con, con unos pecinitos, y, 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 empezamos a caminar, a caminar, y el Filip, mira, ahí hay víboras de, ay, no, qué víboras, yo no voy a comer eso, ay, 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 este pulpo, no como pulpo, no, vámonos, no, y ahí, miren, pura cosa más rara, bueno, ya total, nomás vimos un solo puesto, ¿verdad, Filip? Estaba más o menos, o sea, más o menos como que se me antojaba algo, que el día rico, le dije, pues yo creo que ahí, y el Filip, no, tenemos que comer en el piso, George. Pues sí, George, le digo, le digo, ¿por qué en el piso, Filip? Porque estamos en Asia, hay que comer, le dije, ¿cómo en el piso? Y me jala, vente, y ahí vamos otra vez el par, como ellos, y entonces están, oigan, hermanitas, yo con mis rodillas, que me truenan, me truenan siempre, y luego los tobillos, que les dije que no tengo dos, tengo cuatro, cuatro, pues me chocan, yo no puedo estar sentado así, más de cinco minutos. contigo no saben si vas o vienes, o qué onda, no saben si estoy parada o sentada. Pero yo no, yo eso no lo aguanto por nada, y le dije, no, Filip, yo no aguanto estar así, en esa posición, yo no voy a aguantar nunca. Ay, todavía se enoja, ay, pues sí te puedes sentar normal, ahí, en el piso, ay, ay, no, les dije, bueno, pues si quieres ahí, les dije, ahora les pide una mesilla de esos, más bien un piso de esos. Yo creo que la pensó, porque también ha de haber dicho, ¿cómo voy a estar ahora? Con misiáticas. Luego yo. Para desdoblarlos. Yo no sé qué malos esos, mira, me enseñaron, ¿verdad? Los chinitos me enseñaron. Y yo ya, ustedes ahí como pude, hey, ¿cómo, cómo? Me pusieron los dedos, así de aquí. Y cuando yo agarrara así la comida, pues yo abría en lugar de cerrar. Qué raro. Qué raro. No aprendí. Y entonces ya le dije, ay, no, Filip, vámonos allá, porque de por sí no sé qué voy a comer yo, y luego no voy a estar ahí, en cómodo, vámonos. Y ya nos fuimos a sentar con la señora esa. Llega con la carta. Oigan, y no, japonés, quién sabe qué idioma era, ¿verdad tú, Filip? Era coreano, tú. Y le dije, ay, pues quién sabe. Ay, no, bueno, pues ahí estamos. Y ahí medio vi, ¿qué comí? Ah, un pescado. Yo ya me acordé, pedí un pescado, que, helado. Ay, dije, pues ha de ser como el que hacen en Cozumel. No ponéis a la talla, dices. Yo dije, ay, tráigame ese ya como sea. Bueno, y ya, y el Filip fue cuando siguió. Ahora cuéntales tu petición, Filip. Mira. Ay, no, qué horror. Mira esas son. Qué horror. Así, así lo enseñó la mujer, como no le entendía nada, ni se entendía uno a otro, más bien le dijo. Esa parece la panza del Filip, que. Pues así, también de chiquilla, aunque lo dudes. Así. Ay, quién lo va a dudar, si andabas con mi cometierra. A mí me encontraron 50 de esas. Espérate. Eso fue en una cosa de hermanas, imagínense, me eché como cuatro. Espérate. Y entonces, pues yo ya dije, bueno, pues vamos a pedir algo. Yo dije algo exótico. Entonces le digo al George, oye, sabes que yo sí voy a pedir unas viboritas. Ah, pues pide lo que quieras. Bueno, de entrada, de entrada, las dichosas viboritas, como dos mil pesos el plato. Ay, sí, carisísimo, hermanitas, cuando hicimos el camión, no nos iba a alcanzar para regresar. Para el taxi, ya dice el George, ahora pues caminamos, ya ni modo, ¿no? Ya las había yo pedido. Y entonces resulta que este ya Jorge pide un pescado, pero, pero lo pidió normal, pero como le decía al al señor, no entendía nada. Y nomás el otro, ¿te acuerdas el chinito cómo se reía? Nomás se reía y sacaba sus dientotes postizos, y nomás se reía y se reía. Es un país espinosa la mexicana. Ay, tío, la reina del sur, la mexicana Teresa Mendoza, su joven. No entendía, no entendía nada. Entonces yo dije ahorita que me los traigan, pues ya me los van a traer así en el plato, calientitos o en sopa o algo, ¿no? Yo dije, pues así ha de ser. No, 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 no. Cuando llega este señor. Con un, con un, este, ¿cómo se llama? Anapre, ¿no? Como una estufita que llegan así. Como una estufita de gas, ¿no? Ándale, con una patrilla, ¿no? Y la ponen al centro. Ay, y yo le digo al Filipe, dice esto, ¿pa qué será? Le dije, pa mi pescado empapelado. Así lo van a poner, así, y le dije, ah, porque veíamos que gente volteaba su propia carne, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estaban cociendo. Le dije, es que aquí se usa, yo todavía ya no experto. En asiática, la otra. Que pongan el pescado aquí, y me traen las pinzas, y yo lo tengo que estar volteando, Filipe, para que yo lo deje a la, a la cocción que yo lo quiera, al gusto. Le dije, así es. Ay, qué padre. Es rico. Como eres mentira. No, si lo peor que me creyó, ay, que va a quedar bien rico, George. Le dije, sí, Filipe, total, que en eso estamos diciendo, y llega el señor este, el mudo, y entonces le pude, a la caliente, ¿no? Le digo, ay, no señor, no la ponga tan caliente, que se me va a quemar el pescado, y hace, ay, no sé, le dije, yo creo que la ponen a calentar fuerte, y luego le bajan, ¿verdad? ya la otra, pero bien experta ahí, dando tanto diseña de lo que sí. Yo creo que sí, George, hacía de ser, ah, bueno, y en eso llega la señora, porque eran la pareja, ¿no? El marido y la señora, y llega la, la, la coreanita, y entonces llega con una cacerola, grande, y entonces la pone ahí, y le empieza a echar agua, y le digo, oye, ¿y tú, para qué nos irán a poner agua? Le dije, si yo, mi pescado no más va en papel, ay, le digo, y no sé, Philip, dice, y todavía dice, Philip, ¿no lo meterán así a nadar el pescado, o con el papel? ¿A hervir? Esta pituca y petaca el pan, ¿no? En azúcar, y entonces le digo, no, Philip, lo que pasa es que ahorita le van a traer algo, a que se cueza el vapor, y la otra, la vaporera, como vaporera, y dice, ah, pues, ¿verdad? Puede ser. Le dije, y que el agua empiece a hervir, hermana, así que estaba, ¿no? Hirviendo, porque en friega, se calentó, ah, bueno, pues, le digo, ay, ya que ahora lo irán a traer, y ya que te traigan también tu comida, Philip, para que vayas comiendo, dice, ahorita hay que decirles, pero cómo les, hay todas las señas, que ya, hambre, y en eso, hermanito, que llega el señor, y la señora juntos, y llegan cargando algo, un traste, ¿no? Bueno, y entonces el señor le empieza a echar ahí a la cacerola, como condimentos, cosas fregaderas, ¿no? ¿Quién sabe qué tal son? Polvos y, piensa hierbas, y en eso la señora, run, hermanas, que avienta las víboras vivas, ay, pero así, el momento, cuando vi la cara del Billy, le digo, Philip, no era mi pescado, eran tus víboras, lo que le dieron. Mira, espérate, 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 mira, cómo las llevaron, van a creer ustedes que todavía estaban vivas, moviéndose, ya estaban partidas, picadas, peladas, y con chile embarrado. Todavía le chiquilla a las pobres, y le cierran así, este, para que empiecen a hervir por dentro las pobres. Ay, no, yo las oía como gritaban, auxilio, bueno, salvenme. Yo, lo que se llama el jabón con el que se te quitan las quemaduras. Mira, ahí ya las están tapando. El jabón, este, ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, de tepescogüite. Gritaban unas, tepescogüite, tepescogüite. Bueno, y entonces, es que nos vuelve a decir el señor, ya las tapó, ¿no? Ahí está, mire el mudo. Miren, ese era el plato. Todavía saluda. Todavía saluda. Todavía saluda. Era el pobre señor. Y entonces dice, ¿qué? ¿Con el tiempo? ¿Con el tiempo? ¿Con el tiempo? ¿Con el tiempo? La cuchara y el, como un tenedor, ¿no? Grandote. Y que la moviéramos. Ay, no, hermanita, nosotros le hacíamos así, y se estaban moviendo las pobres víboras bien desesperadas, porque se estaban quemando y enchiladas. Y le digo, ay, no, ciérrale, Fili, pobrecitas, que se mueran rápido. Y entonces ya, viene ya, después de un rato, el señor, ya no, ay, no señor, sabrá Dios, no, 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 pero como 20 minutos después y todavía estaba. Y que le empieza a mover, las empieza a revolver como si fuera espagueti, hagan de cuentas espagueti, como un rato de víboras, así. Bueno, pues que seguían levantando la cabecita y así, ¿no? rato de víboras. No, 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 tráguese el víboras con ella. Y es que entonces el, dice, ay, ya, sí, ya están, señor. Ah, bueno, pues ya, entonces, dice el, ¿cómo se comen? Pues igual, pues, córtale, dice, pero si siguen vivas, ¿cómo están? Pues así empieza, y entonces me dice, grábame mientras me las como. Mira. Ahí está. A ver, Billy, muérdele. A ver. Mira. Miren, en seguro, aquí vamos a comer, en Japón, en no sé qué, en Corea, rico platillo coreano, de víboritas, miren qué rico. Vean cómo estaba de caliente y todavía había víboras moviéndose. Miren, ahí ya no más. Ya no más. Ah, porque, porque eso sí bien educaditos, ellos me llevaron el platito para que me pudiera yo servir. Ay, mi George, ay, mi George. A ver, esa todavía te está, este, mentando su, tu maíz. Dice, no nos comas gordo, no nos comas gordo. Pues sí, pues si no ves que ahí fue donde nos trajimos el coronavirus, no friegues, mira. Mirar, ¿qué decían las víboras cuando iban viendo que iban para tu trompa, Billy? Ya no más. Ay, sí nos va a comer este. Ya no podía ni agarrar el palo. Ay, me está mirando. Ay, hermana. El glorino que estaba yo, mira. Hermana, hermana. Ay, te vas a México, hermanita. A ver, va, una. Ya cómetela, Fili. Pues, tú crees que no la estaba yo pensando. Miren, miren cómo le hace. No fueran tacos de carnitas porque ya se los hubiera tragado. ¿Qué le hace? ¿Qué sentiste ahí, Fili? Diles. Ay, guácala, guácala, guácala. Miren su cara. Y hasta tenía lagrimitas ahí, ¿no? Fili. ¿Dónde no es el vómito? Fili. ¿Pero a qué saben, Fili? Asquerosas, Rose, asquerosas. Es como un sabor así tronado y a mí se me hace que no las limpiaron de la panza. No las limpian. No las limpian. Ah, tú, Fili, no iban ya con este. Bueno, porque tronaba, tronaba cuando le rompía sus tripitas. Tronaba. qué horror. Ay, qué horror. Ya les habían sacado. Fíjense, cuando vamos a comer tacos de trip aquí en México, uy, está bien lavada porque el otro lo trae bien cierta y se pone en un pan. Allá le dieron entera con todo y todo y se las tuvo que echar. Así que. Ay, no quiero. Pero eso no fue lo peor. ¿Cómo? Casi se las acabó hasta que, miren, yo lo veía como los niños cuando ya no quieren comer y que están. Con los cachetes inflados. Así, ¿no? De que ya quieren vomitar. Ya no te lo comas, Fili. No, sí está bueno, George. Todo es diferente, pero sí. Me está dando asco, Fili. Ya no te comas eso que te va a hacer daño. No. No, yo estoy acostumbrado a comer de todo. Y me dice, ay, George, este, yo creo ya no, ¿verdad? Porque como no estoy acostumbrado a mi pan, ya no estoy acostumbrado a mi pan, mejor ya no, ¿verdad? Le dije, no, ya no comas, come de mi pescado, ya me comió, ¿eh? Estaba peor tu pescado. Estaba mejorcito, pero oigan, me costó tres mil pesos. Ay, qué horror. Ah, pero no me lleven aquí a Langus, porque no voy. No, pues, bien caro, nomás comas una de fijada. Bueno, salimos de ahí, y tome, y tome agua, el Filipe. Ay, no, ay, Oye, esa me quedó como manteca, pegada en el paladar, así pero gruesota, no se me quitaba. Ay, así fue su paladar. mmm, 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 Salimos, y entonces, para esto nos quedaba cerca el hotel del, del mercado este, entonces vamos camine y camine, ¿no? Y ahí vamos, y yo para hacerle platica, para que se le olvide lo que se comía, y entonces pasamos por un puesto, donde vendían nueces, chocolates, dulces, no sé qué tanto, y le dice, ¿no quieres unas nueces, Filipe? Están bien ricas, y dice, ay, George, ¿tú crees que con eso se ve, quítelo del mercado? Y le digo, sí, Filipe, unas nueces de la India, y entonces ya compramos nueces, chocolates, no sé qué tanto, que no estaba caro eso, creo, ¿verdad? No, 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 ahí vamos con un montón de bolsitas, trague, 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 para que se nos pasara el mal sabor, bueno, ya nos fuimos ahí a perder el tiempo, y regresamos al hotel en la noche, vaya, apúrale, George, y ya, ay, ay, le dije, Filipe, entra aquí al baño, no, prefiero allá, en el hotel, ay, ay, Dios mío, bueno, pues apúrate, camínale rápido, ahí vamos, camine rápido, por si caminé bien apretadito, apretadito, y de eso que se te llevo, hermana, si aparte había que pasar un puente, así que caminando sobre la calle, había que pasar un puente que pasaba sobre el mar, y ahí vamos, y ahí va, ay, 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 cuánto nos falta, ay, pues tenemos que cruzar el puente, y son tres calles más, ay, como quiera llegamos al hotel, ya le digo, súbete, ándale, córrele, yo dije, pues para que, para que le hacemos saltar, digo, bueno, y que resulta que llegamos al hotel, bueno, entonces yo me quedé abajo, para esto ahí en el hotel, abajo había una cafetería que tenía unos pastelitos bien ricos, dije, pues mientras compro unos pastelitos para el rato y todo, ¿no? Para llenarme, porque a mí ni me llenó la comida esa carísima, y ahí compré y todo, y no sé qué, y ahí le voy a llevar un café al Fili, para que se le pase el trago amargo, o qué traje, y me subo, ya, entro a la habitación, bueno, estoy hablando después de veinte minutos, hermano, entro a la habitación, ¿no? Yo ya dije de estar acostado, o vomitando, piensa que estará haciendo, bueno, entro a la habitación, ¿no? Meto la, pongo esa tarjeta, y ya, abro, ay, hermanitas, abro, y el Fili, pero miren, está bailando todas las víboras, juntas, todas, y el Fili, ¿qué pasó yo? Yo pensé que te ibas a quedar allá abajo, ¿no? Les dije que, pues, yo estoy allá abajo un poquito de tiempo, y tú sigas, te poniendo, ay, esas cosas me hicieron hundar, se vibra, se vibra el aire, hermana, de la patrista, pero miren, no era como cuando traes mucho aire, es como cuando ya, ya se te están saliendo las tripas, ahora sí que la, los intestinos, Dios mío, horrible, 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 ¿no? Ay, ay, Dios mío, ¿para qué me subí? Pero pues ya me quedé, y ya después de un rato sale, sobándose su panzota, esta, esto me hizo mucho daño, yo dije, pero te dije que no tragaras, qué necesidad de andar comiendo lo que tú no sabes comer, y que nos pregunten que te dio asco, oye, estamos en Corea, ay, ahorita vengo, dice, ay, no, no quería que le consiguiera en Corea, hermanita, yo como tipo de la fregada, que le consiguiera, yo te voy a Genjo, o un te distafiate, te dije, te dije, consiguete un distafiate, no, no sabes si en la recepción hay a te de Genjo, distafiate, ay, no me haces, 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 y ya se te sale el mal, oigan, ¿cuántos días te duró ese problema? Ay, creo que regresé todavía con chorrito, con ocho víboras, de esas no la peguen, ¿no? Que alguna de ellas todavía sigue vivas. Pues capaz, 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 capaz que tuvieron hijos, oxígeno, y ahora subieron hijos. Ay, no, hermanita. Parece vientre de alquiler, el Filip, ahorita que sube. Pues ahora ya lo voy a rentar. Por eso es tan caro tú, porque a lo mejor se están reproduciendo. No les nunca morirás. Y lo que esperamos es que, pues a lo largo de todo el tiempo, y que sean muchos, muchos, muchos años que dure este proyecto, sigamos contando con su cariño, con su respaldo, con su apoyo, porque gracias a eso podemos. De otra manera, sería imposible, mi George, imposible. Y de verdad, cuando se hacen las transmisiones en vivo, y nos acompañan la gente, es una felicidad enorme, todos los días. Y como todos los días, mi George, no tenemos la seguridad, de que las mismas personas, se van a conectar con nosotros, pues entramos con el nerviosismo, y con el temor, y con el miedo de, sí, no nos irán a dejar solos, platicando solos. Y es una, es una lucha, y es una pelea, por, por seguir contando con su, digo, en el mejor de los sentidos, con su cariño, y con el apoyo de todos. Gracias, de verdad, gracias por estos cuatro años, habernos acompañado, y de aquí en adelante, pues una nueva etapa, en esto que es En Shock, y esperamos seguir contando, con todos ustedes, y todas ustedes, que son tan importantes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias, y también la productora, algo que quieras decir, productora. Ay, pues yo agradecerles, a todas las hermanas, por el apoyo de siempre, que desde un principio, cuando no ha sido un grupo, ha sido otro, y siempre ellos están, apoye, y apoye, de manera permanente, aunque no tiene ningún beneficio, nada más, pues el estar en contacto con la gente, y pues eso a nosotros, nos retribuye muchísimo, porque gracias a todo eso, la comunidad de, de productora 69, se ha extendido, pero demasiado, y pues eso, no hay manera, de cómo agradecerles, la verdad es que, muchísimas gracias, muchísimas, esperemos que sigan, apoyándonos, nos encantaría muchísimo, que sigan recomendando el canal, bueno, los diferentes canales, porque la verdad es que, trabajamos, creo yo, que con mucho cariño, y todo, pues obviamente, para todos ustedes, muchísimas gracias, hermanitas, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Don Alejandro. Hola, pues sí, también, agradecerles, a todos, bueno, a cada una de las personas, que están presentes, en estos en vivos, y por sus tantas, muestras de cariño, tantos mensajes, que nos mandan, muchas, muchas gracias, y esperamos contar, seguir contando con ustedes, con su presencia, y apoyo, y nos vemos, el próximo aniversario, y esperemos ya, que lo celebremos, pues, personalmente, físicamente, muchas gracias. Sí, muchas gracias, gracias a ustedes, también, por, por su amistad, y cariño, también, gracias. Hernán. Pues igual, lo mismo que todos, agradecerle a, a toda la, la gente, a todo el público, que pues, día con día, está con, con nosotros, en los en vivos, en los, en las pijamadas, y pues que se hace presente, con sus donativos, pues igual, es, es algo de, de agradecer, porque pues, como bien se dijo, en la, en la tarde, aquí nadie, no se le pide nada, a nadie, todo es de voluntad de la gente, pues esas son cosas que no se, no se, pagan con nada, ¿no? Es algo que se puede, que se tiene que agradecer infinitamente, pues este, que sea el cuarto, de no sé cuántos más, ¿no? para el próximo aniversario, como dice Ale, pues esperemos hacerlo, pues en vivo, como el anterior, y de igual manera, pues agradecerle a todos, saben que, pues somos, como bien lo dijo Philip, somos una familia, años ya de conocernos, y pues, un abrazo para todos. Muchas gracias, oigan hermanitas, gracias a todos, y miren, lo que tenemos aquí, nomás, nomás, para que, no digan, mmm, y no me parezco, miren hermanitas, para todos ustedes, nos lo vamos a echar muy, muy a gusto, muchísimas gracias, ¿qué, qué, mordida? Sí, mordida, mordida, que le suple, que le suple, no, dejo, ahí hermanas, ¿por qué quieren? Primero que se ponga el corega, ya no, dijiste que mordida, que le muerda, que le muerda, que le muerda, oigan hermanitas, ahí también tenemos tamales, todavía, fíjate, el psicólogo, este, Frank, tenemos gelatina, de nuez, bueno, tenemos absolutamente todo, para festejar, lo que es la, el cumpleaños, que tenemos de cuatro años, de shock, muchísimas gracias, a todos, de verdad, por todo lo que nos han dado, todo lo que nos han regalado, y como, y esperamos, seguir contando con ustedes, muchísimos años, o por lo menos, mientras me les voy, hermanitas, les mando muchos besitos, gracias, y traes buena herencia, oye, ahí el tamal, muestra el tamal, que no hay tamales, no me los, aquí la productora, bien organizada, uy, no bueno, tenía todo listo, tenía todo listo, y mira, no llega nada, pero bueno, como no, ahí está, ay, sí, pues si yo dije, ay, miren, directos, ay, lo hubieran, no, me lo calent, me lo hubieran calentado, aquí te tengo un recado, le mandes, caro González, hermana, te mando, ay, mensajes para que la felicitaras, que nunca la felicitaras, ay, caro, ya ahora para el otro año, no la fui, ya voy a empezar de pleiteras, hombre, gracias, y cuídense mucho, y nos vemos mañana a las dos de la tarde, en el show, dos de la tarde, con el Filip, en su canal, ¿verdad, Filip? Ya casi empieza. Sí, George, ya en un ratititito, ya nos conectamos por ahí, gracias a todos ustedes nuevamente, por habernos acompañado en esta nochecita, ya estuvimos a las dos de la tarde, en un ratito me conecto por ahí, en el canal del Filip, los invito para que me acompañen un ratito a platicar, ya lo saben, y mi George, el día de mañana, sorpresas con el libro, del legado de una bruja, de Huberto Bondoni, así es que hay que estar muy, muy, muy pendientes, los esperamos, y pues a arrancar una nueva etapa de En Shock. Y este fue el festejo de En Shock. Gracias, hermanita, bye, gracias, González, Ricardo, 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 que le va a morder al pastel. Estás bien de buenas, ¿verdad, mi amor? Sí, de muy buen amor. Ve nomás, ve, ya lo desvelaste también. No tienes sueño, hermana. Parece que las velas. Gracias, mi amor. Bye, bye. Velo, velo. Es, es, ese, Gracias por ver el video.